Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en Halo 5, y bueno, Halo 5 en legendaria, la última misión Guardians, y esto es un clip extraído de la transmisión de 15 horas, como puedes darte cuenta. Y pues, hay dos razones principales para hacer esto. Primero, me da hueva desinstalar el Halo 5 porque ya lo tengo actualizado. Y pues, la segunda razón es porque se viene el torneo, en realidad el torneo de All-Stars Latam, donde varios que ahora vamos a estar jugando. Y pues ya actualicé la consola, y este truco que voy a hacer en esta misión no se puede hacer en la versión actualizada. Recuerda que todos los Speedruns de Halo 5 en legendario se hacen en la versión desactualizada, y es por este simple truco que te voy a mostrar más adelante. Y bueno, quiero pues decir que hay una forma de brincar este inicio, honestamente no es tan complicada, pero si la hacía, todavía no la dominaba. Ya sabes que voy a llegar a hacer guías avanzadas de Speedruns más adelante algún día, esperemos. Y pues ahí voy a explicar esto. Por ahora simplemente quédate con esto, y voy a explicar básicamente todo lo que no expliqué en el stream de 15 horas. Bueno, que te puedo decir, Guardians es una misión bastante sencilla de Speedrunear cuando estás desactualizado. Y bueno, primero que nada, vamos a hacer que Exuberant se mueva con nosotros para que nos abra la puerta. Y ahora sí que no hay mucho que decir, simplemente es cuestión de esperar. Créeme que esta es la peor parte del nivel, porque hay que esperar diálogos, góndolas, muchas cosas, ¿no? Entonces, quiero aprovechar lo que es, pues, este pequeño tiempo que tenemos para mencionar rápidamente que, pues sí, ya acabaron las guías de Speedrun. No quiere decir que ya se va a morir el canal, no, para nada. Voy a seguir trabajando en videos, pues, como los que les gustan, un poco más de documentales y explicando trucos. Eso es uno. La otra es que ya estoy jugando las campañas en legendario con todas las calaveras. Y no van a ser guías, van a ser más o menos como en este formato, donde, pues, simplemente les comento todo lo que hago. Porque créanme, hacer una guía de lazo es tedioso para mí y sería tedioso para ustedes. Son misiones que duran 40 minutos, entonces prefiero resumirles en poco tiempo lo básico que deben de saber sobre cómo funciona el juego y cómo matar a los enemigos. Y, pues, más o menos cómo guiarse sobre la misión para que, pues, no tengan que imitar lo que hago. Simplemente con que sepan cómo hacerlo, podrán hacerlo. No sé si me explico, tal vez, tal vez enojen, tal vez les moleste, pero es la mejor manera, créanme, tanto para ustedes como para mí, de llevar a cabo lo que son las guías en legendario con todas las calaveras. Y, bueno, aquí simplemente lo que estoy haciendo es adelantarme a la góndola para seguir corriendo y vámonos por todo este camino ignorando a todos los enemigos. Aquí es súper importante que presten atención por el camino que me voy. Aquí vamos a evitar a todos los enemigos, vamos a tomar esta espada de energía. Recuerden que corremos mucho más rápido con la espada de energía y vamos a venir corriendo por acá. Y, ojito aquí, este combo es importante. Aquí brincas, tacleada Spartan, que es la carga Spartan, perdón, después metes thruster pack luego luego y vienes por la izquierda. Ignoras a todos los enemigos, esto es súper importante. Ahora venimos por el lado izquierdo, vamos a trepar por acá y estas dos torretas luego se ponen medio locas. Entonces vamos a venir por aquí, se trepa y simplemente es entrar por allá. Como te digo, las torretas se ponen medio locas y en el stream lo fallé. Lamentablemente este gran juego que es Halo 5 no me dio un punto de control y vamos a regresar a la góndola. Pero como sé que tú no quieres ver eso y yo tampoco quiero volver a narrar todo, vamos a hacer la magia de la edición ahora sí y regresar a lo que es esta parte. Así que venimos de nuevo, te digo, estas torretas se ponen medio bélicas, así que simplemente es cuestión de esperar a que no se pongan tan locas. Y aquí luego luego brincar y meter el thruster pack para entrar por este pequeño agujero antes de que nos sigan disparando. Y aquí siempre te van a dar este punto de control. Y ahora este es el súper truco. Este es el gran truco del cual te estaba hablando. Tenemos que venir por el lado derecho, tomar la otra espada, que si te acuerdas esta espada te da doble thruster pack y estabilizas por más tiempo. Tomas el ghost, lo estacionas aquí y vamos a hacer el mismo truco que con Genesis. Vas a oprimir el botón de subirte al ghost, vas a golpear y cambiar de arma al mismo tiempo. O sea que vas a dejar oprimido el botón de subirte al vehículo, golpeas y cambias de arma. Eso va a hacer que la animación se traslape y vas a desaparecer, ¿recuerdas? Así que simplemente estacionalo ahí, por ahí, hazlo contra el grunt y como puedes ver estamos ahí. A veces puede pasar que te voltean, si te voltean no pasa nada, lo puedes volver a intentar. Aquí pues ya no pude, así que va una pues tercera vez, tercer intento. Y créeme, este truco no es tan difícil, simplemente es aprender a hacerlo. No ponerte nervioso con la combinación de botones, como puedes ver simplemente. Deja oprimido el botón de subir, golpeas y cambias de arma y ya estás aquí. Te vas a poner en este lado de esta piedra importante y te vas a salir hacia el lado derecho. Es importante que lo hagas hacia el lado derecho, si no, te vas a morir. Ahora, aquí en esta sección lo único que hay que hacer es dejarse caer por este lado de esta plataforma. Y aquí yo alargué un poco, pero quieres caer un poquito más hacia arriba. Y bueno, lo que hay que hacer es entrar a esta zona y después por aquí vas a poder atravesar el mapa, como puedes ver, más o menos en esta sección. Y listo, ya que atraviesas, quieres caer más o menos ahí adelante, ¿ok? Aquí me estaba ubicando, aquí hay que esperar un diálogo importante de Loke. Entonces hay que esperar y tienes que posicionarte rápidamente hasta acá arriba. Ahora, lo que vas a hacer es correr y vas a caminar por un piso invisible y luego, luego vas a brincar. Tirar dos veces el thruster pack, estabilizar. Y si ves estas barras negras, vas bien. Una vez ves esas barras negras, sigue estabilizando y spamea el botón de brincar. Para brincar, justo cuando te teletransporten vas a brincar y meterle el thruster pack a la derecha para llegar aquí. Y ahora, es súper importante que te coloques en esta sección. Aquí me caí sin querer, no te preocupes, simplemente vas a venir por acá y quieres quedarte en donde está este como piso roto, más o menos a nuestra derecha, como puedes ver es aquí. Y espera este diálogo de Loke. Una vez ese diálogo termine, vas a correr, tirar el thruster pack dos veces y estabilizar aquí más o menos. Aquí te puedes quedar atorado si no sale, entonces tienes que esperar el diálogo correcto de Loke y venir hacia acá. Una vez está listo, ya te brincaste todo el nivel. Como puedes ver, yo me tardé un poco. Este nivel en Speedrun, el récord es como de 3 minutos y simplemente ya es llegar al final. Hay una manera de acelerar un poco este final, pero igual es demasiado técnico y solo salva como 7 segundos, tal vez no estoy seguro. Así que bueno, no vale la pena tampoco explicarlo. Si lo que quieres es acabar rápido Halo 5 en legendaria, esta es la manera de hacerlo. Y bueno, ya sabes, yo soy Pedrogas, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima.